Asesino 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 Schlager Asesino assistance Me disparan en la torre verde Perdimos a uno Enemigo Veo un enemigo Blancos en la torre inferior Lanza cohetes en 10 segundos Lanza cohetes listo Los cohetes son míos Los cohetes tienen que recargarse 10 segundos para el rifle de precisión Doble muerte Rifle de precisión listo Desparan en la torre verde Desparan en los espumones de oro Instantact Contacto, fraco tirador en el enemigo Muerte confirmada 10 segundos para el lanza cohetes Disparan en los enemigos Cohetes a punto Enemigo a medio camino de la victoria Lanzando un... ¡Gracias! 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 ¡Failo en el desfiladero rojo! ¡Verdimos a un Sputman! ¡Uno en la cueva! ¡Una granada! ¡Están disparando en el puente rojo! ¡Eremigo en el puente rojo! ¡Estando granada! ¡Están disparando en el puente rojo! ¡Tiro a la cabeza! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Están disparando en el puente rojo! ¡Eremigo en el puente rojo! ¡Dio en el puente rojo! Trataforma de armas lista Equipo enemigo cerca de la victoria Se disparan en la torre verde Trataforma de armas lista 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 Trataforma de armas lista